Bomberos, gendarmes y buceadores buscan al menos un desaparecido, el conductor de un gran camión tras el derrumbe de un puente colgante cerca de Toulouse en el suroeste de Francia. En el suceso ha muerto una adolescente de 15 años que viajaba en el coche junto a su madre que pudo ser rescatada con vida del río Tarn. Se desconocen por el momento las causas del siniestro pues el puente aprobaba las pruebas a las que era sometido. Era un puente construido en los años 30 que era inspeccionado regularmente, según la información que nos han aportado. De acuerdo con esta información, en 2017 se realizó una inspección por parte del Cerema, el centro de investigación del Ministerio de Ecología, que no ofreció ningún dato alarmante. La Fiscalía de Toulouse ha abierto una investigación judicial. Se intenta a su vez confirmar si una furgoneta también se precipitó al agua, como señal algunos testigos. Una comisión del Senado sobre el estado de los puentes del país determinó el pasado junio su alto grado de peligrosidad y la necesidad de un plan Marshall para evitar un drama.